Hola, buenas tardes. Hoy es martes 15 de marzo del 2022 y me encuentro aquí en un área de Nueva York que se llama El Bronx. Nada más y nada menos que el barrio del Bronx. ¿Se acuerdan de una película que se estrenó en el 2019 y que se hizo muy muy famosa que se llama El Joker? Bueno, pues El Joker tiene una escena donde hay unas escaleras que también ya se volvieron como un ícono aquí en Nueva York. ¿Quieren conocerla? ¿Me acompañan? ¡Vamos! Desde que se estrenó la película El Joker o como mejor se le conoce en español El Guasón, este escenario ubicado en El Bronx se convirtió en un boom entre los turistas de todo el mundo. De hecho, se volvieron tan populares que Google Maps ya incorporó un ícono que indica que en este lugar se grabaron las escenas de la película. Bueno, les quiero contar que sí hay personas en este lugar que vienen como turistas, vienen a tomarse fotografías, videos, hacer sketches, hacer cosas, pero no es un lugar así totalmente, digamos, turístico. No está organizado, como ustedes pueden ver, se ve basura. No hay ninguna organización de entrar o salir porque de hecho las escaleras siguen siendo de uso cotidiano para la gente normal, la gente que vive aquí. Hay gente que se ve caminando, corriendo, gente que va y viene de la escuela, gente con sus bolsas de mandado que debe de ser muy difícil porque no se puede tener ninguna movilidad por aquí. Entonces, sí son 132 escalones en total y debe ser muy difícil subirlos y bajarlos a diario. De verdad hay que tener muy buena condición para hacerlo. Aquí un poco vamos a seguir caminando para seguirles mostrando las escaleras. Vaya, y en verdad sí hay que tener condición porque sí agita el subir aquí. Sí están muy empinadas las escaleras y no es tan fácil estar llegando hasta acá. Ya estoy llegando al final de abajo hacia arriba y al principio de arriba hacia abajo. Esta es la avenida Anderson y como pueden ver es un lugar muy normal, muy de la vida cotidiana. Nada extraordinario. El barrio normal del Bronx. Bueno, ahora vamos de regreso bajando las escaleras como en verdad lo hizo el Joker en la película. Les comento que las escaleras se encuentran en la calle 167. Exactamente de estas escaleras es la calle. Abajo es la Shakespeare Avenue y en la parte de alta es la Anderson Avenue. Este barrio se llama Highbridge aquí en el Bronx. Para llegar acá, para mí la manera más factible fue tomar el metro. Se puede tomar dos diferentes líneas del metro. Una es la F que es naranja y la otra es el metro 4, la línea 4 que es verde. Las dos tienen paradas en el estadio de los Yankees y de ahí hay que caminar unas 3 o 4 cuadras, 5 cuando mucho. Pero la línea 4 tiene una estación en la calle 167 pero también hay que caminar unas 4 o 5 cuadras. Bueno, como todos sabemos, el Bronx es un barrio muy famoso. Tiene mucha fama de ser un barrio muy fuerte. Yo he estado aquí, estoy aquí y no he visto nada que sea fuera de lo normal, de lo normal que es el Bronx. Hay mucha gente en la calle caminando, hay mucha gente tomando, fumando, charlando, gente que va y viene a la escuela, gente que va y viene al trabajo. Es un barrio completamente bullicioso. Hay mucha actividad, mucha vida. La verdad yo no he sentido miedo ni peligro de nada. Pero yo les recomendaría a todos que si quieren venir a visitar las escaleras lo hagan por la mañana o por la tarde muy temprano para evitar cualquier incidente o algún mal rato. Un saludo para todos amigos y hasta pronto. Espero que hayan disfrutado de este video. Saludos desde la calle 167, la Shakespeare Avenue, aquí en el Bronx, Ciudad de Nueva York. Cuídense. Saludos.